La Playa de Boca Chica 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 ¿Qué se ha hecho con ellos? Se han reubicado, se han organizado ¿Qué ha estado pasado? Porque, hay que decirlo también Abusaban de los precios ¿Qué ha hecho la alcaldía Con esa gente de la playa? Con esas frituras Que no estaban higiénicamente correctas O sea, todo eso ¿Qué ha pasado con ellos? Ese fue en el primer lío que me metí Fueron 50 que desfibrilizamos Que estaban encima de las aceras En el medio de la calle Con cosas que desde el punto de vista sanitario Realmente no procedían Yo no sé cómo la gente comía allí Entonces, lo desalojamos el área La limpiamos Y entonces, lo que determinaron fue Los que van a estar Van a estar en un área específica Con otro tipo de higiene Hasta que nosotros regularicemos esa parte Como hay un proyecto de casetas nuevas Ahí van a estar todos en esa área Y entonces, esa cantidad de venduteros Y de gente que fastidia También hemos apretado un poco Con la policía municipal Con CESTUR Y la policía nacional también Porque Dicen que el diablo es malo No es que es malo Es que es quema también Si tú no aprietas también Tú dices Hay que hacer esto Asesora Educas Pero también a veces hay que apretar Un tipo que Se sentó un señor Consumió como mil y pico de pesos Y el figón Como le dicen a ellos El figón Usted debe seis mil El hombre anda como con tres mil Los bolsillos de su familia Y usted no se puede parar ahí Hasta que no me pague Pero señor Que yo nunca pensé Que un pescadito Y un refresco Y dos cervezas Contaba tanto dinero Nosotros dimos cuenta Y fuimos Agarramos el tipo Lo trancamos Agarramos el señor Lo mandamos para su casa Y le dijimos al joven Lo trancamos Como por tres o cuatro días Y no vuelo a boca chica Y a los otros Le dije Pónganse en raya Lo metimos preso Y tú el que intenta Estamos encima de él Los comerciantes Ahora tienen que tener un menú Para que la gente sepa Lo que va a comprar Así es Y los precios Entonces la gente Lo que va a la playa Es a descansar No va a sentir fastidio Ni una hostigación De gente que no saben Cómo esa gente Llegaron ahí Ese es el primer Mensaje nuestro Y no te han dicho Que tú eres un dictador ¿No te lo han dicho? Me han dicho más de ahí Mínimo Me han dicho más de ahí Pero resulta que luego Muchos se dan cuenta Que ese tipo de acciones Son en favor de todo el mundo La gente que yo desalojé Del sitio para otro Me dijeron de todo Y a mamá la acabaron Pero ahora Me van a hacer una fiesta Diciendo que me agradecen Haberlo puesto en ese sitio Porque venden más Más higiénico Y están más seguros Pero además Tienen una posición más Sobria Que la que tenían anteriormente Porque eso es así Así es Hermano Yo estuve allá Y yo pasamos por allá Es verdad que nosotros Quedamos encantados Porque hay que decirlo Al igual que yo Mucha gente dejó De ella boca chica Por ese problema Pero hermano La contaminación de la playa Porque uno iba antes Yo me acuerdo Y no se encontraba Con muchas cosas El agua El mar O sea La contaminación ¿Se ha ido trabajando con eso? Sí mira Hay un proyecto El saneamiento de la playa también Hay un proyecto Del gobierno central Donde hay 77 millones de dólares Para sanear 8 playas del país Y ahí está La de playa de Andrés Y la de boca chica Y se iniciaron los trabajos Pero además Hay otro elemento Que va a contribuir Mucho al saneamiento ¿Cuál es? El sistema sanitario Que no había Y que va a haber Tú metes 10 mil gente En una playa un domingo Hacen sus necesidades Y adentro Así mismo es Se va a contaminar la playa Se va a convertir En una letrina gigante Ahora bien Cuando la gente sale A hacer sus necesidades En el sistema sanitario nuevo Que hay ahora Con drenaje Pero que está allá No, no En las casetas nuevas Ya todas van a tener Lo que se llaman Baterías de baño Que la gente pueda Entonces Al mismo tiempo Tú saneas Lo que está dañado De un tiempo atrás Con ese proyecto Que a boca chica Solo le van a tocar Como 11 o 12 millones de dólares Para su saneamiento Que va a empezar Allá arriba en Neptuno Y va a terminar En la Marina Salpar Que es toda el área Porque realmente Es una playa rescatable Una de las playas Más lindas del mundo Y que es su naturaleza Con poca cosa Recobra Lo que ha perdido De manera natural Yo creo que sí O sea, boca chica Lo hemos dicho siempre Lo hemos visto Es un municipio turístico Y hay que explotarlo Como tal Hermano Yo por ejemplo Y quiero ser en esta parte Un poquito crítico A ver que tú me dices Yo he sido crítico En algunas ocasiones Que yo he estado allá En boca chica Cuando yo iba mucho antes Y veamos por ejemplo Los Yes Kids Han causado muchos accidentes Muchas veces Gente que andan a mil Se meten en el aire De los bañistas Hacen un olor al carajo Incluso El presidente de la unión De vehículos empresarios De polos turísticos De boca chica Han hecho denuncias De que Los Yes Kids Están causando problemas Y que muchas veces La gente de Sestur Se hacen de la vista gorda ¿Qué ha pasado con este problema? Mira Ni una ni la otra Ni una ni la otra Nada Lo que ocurre con el JetKey Es que ese es Un vehículo de mar Y ahí es que tienen que correr Claro Pero debe de una sola específica El tiempo que hace Que no hay un accidente de JetKey Yo no lo recuerdo Hace como 3 o 4 años Que no pasa un accidente de JetKey Lo que pasa es Que por ejemplo Si tú te llevas de eso De los accidentes Que tienen los motoconchos Diario No hay un motor Tú no puedes quitar el motor Tú lo que tienes que hacer Es corregir su forma de manejarse Y el área Y su área Entonces los JetKey Pueden manejarse Porque es un equipo acuático Que solo en el mar funciona Entonces lo que hay que poner Es normas Leyes es más Ahora incluso va a un área Con boyas señaladas En los lugares Donde solamente podrán estar ahí El público no puede pasar por ahí Días feriados Y ellos no pueden salirse de ahí So pena de que se han sacado de la playa Eso hemos hecho un acuerdo Porque queremos evitar Los accidentes de mar Que son muy pocos Pero son muy sonoros Diariamente se matan 30 y 40 gente en la calle Y eso bueno se ve normal Ahora cuando un JetKey mata a alguien Se ve como grande Porque no es normal que ocurra Pero ciertamente Es un grupo de personas Que vive de eso Y que trabaja ahí Pero allá en Boca Chica Te digo Soy nacido y creado de ahí Hace más de 3 o 4 años Que no paso un accidente Con asunto de JetKey Gracias a Dios Hermano La seguridad en la playa ¿Cómo está? Bueno está bien Porque había asaltos En la misma playa De día ¿Eh? ¿Cómo está la seguridad En la misma playa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que para que se Detengan estas acciones Son enfermeras Esa delincuencia a veces Encuentra su alfombra Para caminar Cuando hay un manejo Equivocado del área Fíjate que una gente En el metro No actúa igual que una voladora No claro que no Los tigres se comportan De una manera en el metro Y de otra manera Porque el metro En su estructura Plantea otro tipo de conducta Cuando en Boca Chica La gente vaya entendiendo Que es una playa Para visitantes Que lo que hay que hacer Es darle un buen trato Y no fastidiarlo Cuando las autoridades Entendamos Que ciertamente Tenemos que tener control Especialmente De la seguridad Que allí vaya Eso vaya aumentando Y la gente Va a ver un momento Que en vez de tirar Un vaso en la playa Va a recoger uno Que encuentre en función De que ha ido aprendiendo La gente aquí va A Estados Unidos Y respeta la ley de tránsito Pero aquí se meten A todo lo que va Porque en otra parte En Estados Unidos Lo hacen Porque también hay sanciones En Boca Chica También vamos a aplicar Algunas sanciones De la gente que se parquea mal Del que anda en un bote Donde no debe andar Del que entra con Botellas de vidrio A la playa Estando prohibido Todo eso Lleva a un asunto De orientación De información Pero también De represión Para el que lo haga Una o más veces Pues entonces Sea apretado Por la autoridad Pero si tú rompes Una botella Y no te pasa nada Tú la sigue rompiendo Ahora Se va a hacer Una campaña Para que la gente Sepa todo eso De publicidad La estamos haciendo Que la gente sepa Que vea La campaña La campaña se llama Incluso Su eslogan Es Boca Chica Sana Boca Chica Limpia Boca Chica Sana Boca Chica Limpia La queremos Sana De los incidentes Claro Sana de los vicios Y limpia En todo lo que es Su contenido De saneamiento Y participación De la gente En tranquilidad En la playa Que es el hospedaje Del Gran Santo Domingo Más de 3 millones De usuarios Además De todos los alrededores Del este del país Monte Plata A Boca Chica Que van Hay que para todo el mundo A bañarse Boca Chica es la playa Por excelencia Ahora Vive llena de rusos Y toda esta gente Son rusos Que vienen aquí A San Susi En cruceros Y entonces El 70% De la gente Que venga ahí A San Susi No se va a bañar Ni en la Ciénega Ni en Guachupito Va a coger para Boca Chica Porque andan En busca de sol Arena Y Boca Chica Es lo más cercano Que tiene San Susi El año pasado El 16 12 mil turistas De cruceros ¿Tú sabes cuánto viene Este año? 120 mil Por 10 El múltiplo Y eso va a seguir aumentando Porque Boca Chica Tiene una conexión Automática Con lo que va a ser Ese centro turístico De San Susi Que es de cruceros Pero que ciertamente Donde está la marina Todo eso Va para Boca Chica La marina de guerra El club Ya la marina está allá El club de los oficiales De la marina Va a estar allá En el área Donde está haciendo El proyecto del malecón Y el proyecto que tiene Terra O sea que vamos a tener Un cambio radical En el municipio de Boca Chica Que nosotros estamos preparando Para aceptarlo En las mejores condiciones Que bueno hermano Vamos a una pausa comercial Y seguimos conversando En breve Con el síndico de Boca Chica El mejor que ha tenido El municipio Mi hermano Radamés Caso Volvemos en breve Con el síndico de Boca Chica El síndico de Boca Chica El síndico de Boca Chica Bueno entonces seguimos conversando Con el amigo hermano El síndico de Boca Chica Hermano Tú tocaste una parte Que la pasamos De manera ligera Es la parte De los turistas Que piensa Que hay una proyección De 120 mil turistas Que estarán Visitando El país Pero que llega Por San Susi Vía cruceros Entonces son los cruceristas Como dicen ustedes Entonces La pregunta es ¿Está preparada Boca Chica Para recibir Muchos turistas De esos 120 mil Por ejemplo Que vayan 50 mil A Boca Chica Que vayan 20 Que vayan 30 ¿Está preparada Boca Chica Para recibir A todos estos turistas? Mira Lo mejor que tiene Boca Chica Para esa recepción Es su tamaño El espacio Que tiene Boca Chica Usted puede bañar en Andrés En Boca Chica Del otro lado Hay tres playas En una Y ciertamente Boca Chica Tiene seccionado El espacio Del punto de vista De clases Tú vas abajo A entrar a la friturera Y voy a una gente Con 10 pesos Pero tú vas al centro Entre la hamaca Y el Don Juan Y ese es el polo central Como de la clase media Ahora Si tú tienes mucho dinero Tú vas allá arriba A Neptuno A Boca Marina Al Pelícano Y a San Tropez Es restaurante De alto nivel Entonces Hay para todo tipo De turistas Y eso es importante Porque no todo El que viene en un barco Tiene la misma capacidad De gastos Lo que hace que se reparten Porque saben hacia donde van Los turoperadores Le explican Miren venga aquí Usted venga aquí Usted venga acá Porque tiene el conocimiento Nada más por la tarjeta de crédito Ya tú sabes por donde van Entonces Va a haber una repartición De esa gente En todas esas áreas Ahora Boca Chica Tiene una gran cantidad De habitaciones Pero para los cruceristas Esto no funciona Si no eso La gente lo que va Es a caminar A comprar A invertir Y luego cogen a su barco Donde duerme y todo O sea que lo más importante Boca Chica Es su espacio Playero Su área de esparcimiento Y su belleza Colaterale Hermano Como ha sido Porque hemos hablado Un poquito de todo Pero como ha sido Con los empresarios Con los hoteleros En esta escena Llegando tú A la alcaldía Con todo este trabajo Que tú estás haciendo Haciendo cosas Que no le había dicho nadie Como ha sido La recepción De los hoteleros De la alcaldía Había una gente En Boca Chica Que me acusaban Como un espite Me decían Tú eres un Un alcalde De los hoteleros Y yo digo Es el mejor piropo Usted me puede tirar Hermano Los alcaldes En un pueblo turístico Tienen que estar ligados A esa gente Obligatoriamente Sin ir en desmedro De la gente de abajo Porque la gente de abajo Yo lo que quiero Es que se eleven Y que ojalá Todos sean hoteleros Ahora bien El que no tiene Un compartimiento De proyectos Con los hoteleros Y el gobierno Ayuntamiento Que no va a funcionar Ese esfuerzo Tripartito Entre los hoteleros El ayuntamiento De Boca Chica Y el gobierno Están dando unos resultados Extraordinarios Porque el gobierno Está invirtiendo Cerca de 80 millones De dólares En la autopista Las Américas En sus entradas Su salida Y sus elevados Entonces El sector privado Va a invertir Cerca de 800 millones De pesos En el proyecto Terra Ahí Frente Entre Boca Chica Y Andrés Donde va a haber cine Hoteles Restaurantes Ahí van Marcas Como Hard Rock Como Starbuck Como Pollo McDonald's Todo eso Va a estar ahí Pero ahí va a haber cine La gente que está trabajando En el área La gente de los vichines Que tiene mucho interés En ese tema Y en Boca Chica Hay 250 mil habitantes Y no hay una sola Sala de cine No hay un cine En Boca Chica Una sola Entonces Eso va a servir No tanto para los usuarios Nuestros Que serán clientes Fijos De ese cine Porque los que quieren Ver películas Tienen que viajar a la capital Obligados Sino que también los turistas Cuando no quieran En la noche Hacer otra cosa Se van al cine Van a tener centro De convención Ahí va a haber hoteles Restaurantes Y también van a haber Supermercados En esta área Va a ser un desarrollo Integral Donde el sector privado Nosotros En el área del malecón Y el gobierno central En lo que son Las infraestructuras viales Va a intervenir Ya La compañía RISEC Está encargada del plan Nosotros tenemos El plan master incluso Que es un plan master En el que tú puedas Dar la vuelta al municipio Sin cruzarla transversalmente Malecón Autopita de las Américas El megapuerto Y otra vez llegar ahí Y ya Ese es el plan que hay Y eso va a ser un desarrollo Mira Boca Chica va a ser El único sitio del país Y pocos en el mundo Que va a tener dos malecones Pero ¿Y en qué parte hermano? Mira La rada de Andrés La bahía de Andrés Ese es el gran malecón Que va a tener 1.3 kilómetros De largo Desde la marina Hasta el parco náutico Hasta la playa La Friturera Entonces el otro Es más pequeño Que tiene 750 metros Lineares Que va desde el megapuerto Hasta el puerto Viejo de Andrés Una maravilla de playa Nosotros los lugareños Ahí fue que nos criamos Y aprendimos a nadar Y ciertamente Ahí va a haber club Ahí va a haber Área de esparcimiento Canchas de playa Un parqueo De 250 vehículos Y un malecón Que ya está hecho Porque el turismo Empezó una vez Solo falta ahora Adoquinarlo Y iluminarlo Como debe ser Pero vamos a tener Es un malecón Especialmente Para la gente nuestra Y el de Boca Chica Que va a ser El desarrollo Fundamental Va a ser para el turismo La inversión Los negocios Y para que la gente Nosotros también allí Puedan laborar Claro Trabajo Porque el problema Es que en Boca Chica El 65% de la población No tiene trabajo ¿Cómo va a ser? Es un 34.6% De mano de obra Que tenemos allá Porque el ingenio No está ahí ya Una serie de cosas Y ciertamente No tenemos O sea la gente Tiene que salir Fuera del municipio De trabajar Claro Los muchachos Nosotros Con muchísima categoría En conocimiento De chef De hotelería Se tienen que ir a Bávaro A pasar trabajo A amanecer 10 días por ahí Entonces Esos muchachos Preparados Con idiomas Y esto Pueden entonces Hacer vida En Boca Chica Después que haya Un turismo más alto Con otros niveles En su municipio En su propio municipio En su propio municipio Tú no hacen algo A nadie 10 mil pesos en Bávaro Y tienes que gastar 8 mil en pasajes Y comida Claro que no Claro que no Bueno Entonces Eso salvaría a nosotros El otro proyecto Que es un proyecto Ya de otros niveles Es la isla Los Pinos Esa isla Los Pinos Tiene 50 mil 150 mil metros cuadrados En el medio del mar Frente al Club Náutico Hay unos inversionistas Que ya han hecho Una carta de intención Para invertir allí Los regidores La probaron Y ahora están ellos En la permisología Con la autoridad portuaria Con el medio ambiente Y con la marina de bebé ¿Y qué va a constar Esa parte ahí? Para que la gente sepa Los Pinos Los Pinos Sí Es una isla Que no es la matica Que es la natural Es un santuario ecológico No, no La matica Eso no se toca Intocable la matica Eso no se toca La matica Lo que vamos a hacer Es a reforestarla Con manglares de agua salada Ok Ahora bien La isla Los Pinos Fue un Un Balcón que se hizo Cuando Trujillo hizo el puerto Trujillo hizo una mujer Allá en boca chica Dijo Yo no quiero arena A este lado Tírmela para allá Que no me van a ir A su cierto Decía Trujillo La tiraron ahí Y se ha hecho entonces Una isla Ahí nunca ha crecido nada Porque ahí nunca ha habido tierra Ha sido arena todo el tiempo Ahora Ese espacio es desarrollable Señores El hotel más alto Y caro del mundo Siete estrellas Está en Dubái Justamente ¿Era gente que se oponía A ese proyecto Los Pinos hermano? Claro Porque no sabía La gente que se opone Había uno que la confundían Con la matica Y otro que ni siquiera La conocían El presidente Danilo fue allá Y se oponían con eso Sin saber ¿Qué es eso? Esa era ella Los Pinos Presidente Ahí van a invertir Dice Eso no era protegida No señor Me quiso decir Que el proyecto Va el presidente Y se lo agradezco Delante de la prensa Lo dijo Y ciertamente Ese es un lugar Que puede producir Cerca de 300 O 400 empleos Directos Sin los indirectos Además que va a ser Un turismo de alto consumo Va a haber un helipuerto Va a haber hoteles Restaurantes Bungalú Dentro de todo lo que es El área del mar Con seguridad Perimetral O sea que tú puedes De Santiago Caer en el aeropuerto Con tus hijos Hacer una fiesta Hasta las 4 de la mañana Regresar a Santiago Sin problema alguno Y Boca Chica Se va a prestar para eso Además El presidente está hablando De 10 millones de turistas Tenemos que ampliar La base Y el tipo de turismo Para poder cumplir Y explotar Las zonas turísticas Boca Chica está ahí Nosotros vivimos Es fundamentalmente De la playa Hermano Una pregunta Que me llegó a la memoria Siempre Las alcaldías ¿Verdad? También cuentan Con un cobro de impuestos A negocios Los hoteleros Le pagan impuestos ya Hay una ley Que se llama La exención turística Que los libera ¿Los libera? Los libera Los libera Sin embargo Ellos conmigo Te voy a decir Ellos han sido ecuánimes ¿Por qué? Porque ellos anteriormente Yo llegara ahí No pagaba ni parqueo Ni rampa Hay una serie de cosas Y parece que se han condolido ¿Y te lo están pagando eso? Porque además también Están viendo el servicio ¿Tú me entiendes? Ellos también Bueno A este se le puede pagar algo Porque por lo menos Empezamos a coger La basura de noche Primero quedaba bien la capital Fue a los dos meses Que empezamos Y ha dado un resultado Magnífico La playa en la mañana Es una belleza Los turistas antes Desayunándose Pasaba el camión Dejaba el olor del marico Y había que soltar todo ahí mismo El olor era imposible Soportar Ahora no Se levantan temprano Todo está limpio Y en la noche Y en la madrugada Recogemos la basura Además Que tenemos un cuidado Con el asunto de la seguridad Y desarrabalizando áreas Que a los hoteleros Les ha gustado eso Y por eso Yo pienso que Los bichiris Que ahora es terra O inicia Tienen un proyecto De hace 40 años Que se llamaba Costa Blanca Y justamente ahora Que se deciden invertir Parece que han tenido confianza En la actividad Que nosotros estamos haciendo Estamos empezando Un ayuntamiento Mucho más grande Que el que ha habido ahí La delincuencia Boca Chica Bueno La delincuencia Se ha reducido Una delincuencia Que está Caminando ahora ya Es la juvenil La juvenil Y que nosotros Tenemos que detenerla Además tenemos un problema Un problema Si se quiere problema Para mucha gente Es una gloria La migración De una cantidad enorme De venezolanos Especialmente En Brasil Que no es que está mal Que vayan Sino que en la cantidad Que están yendo Al pueblo Realmente está creando Una situación Que se puede tornar Difícil ¿Por qué? Oye A veces al aeropuerto Ahí te llegan 300 y 250 De golpe Con todo Y muchachos Y primos Y las cosas Pero hubo Hubo hace poco Una reunión Del canciller Con el canciller Venezolano Para resolver Esta situación Porque el flujo Que hay aquí De venezolanos La mayoría Son ilegales Ciertamente Y nosotros hicimos Una reunión Con el cónsul El embajador De Venezuela Allá en el ayuntamiento Ok Incluso le hemos prestado Algunas asistencias Porque ciertamente Una calamidad Que cuando la gente Sale así de su país Es porque algo Le pasa mal Y nadie quiere Que le pase eso A uno De todas maneras Debemos ser solidarios Pero ciertamente Tenemos que tener Mucho cuidado Y migración Tiene que tener Un poco más De control Con este manejo Porque ciertamente A veces Eso puede crear Una situación Un poco difícil Del punto de vista De la cohabitación De un grupo de gente Que vive normalmente Por un tiempo Y de repente Se encuentra Con una migración Masiva Terrible No importa donde sea Que también a veces Medio trastorna Los elementos Que se producen En ese poblado Pero ciertamente La delincuencia Ha bajado Sé de seguro Que hay que seguir Trabajando Tenemos una mesa De seguridad Que está trabajando Durísimo Pero está trabajando Conjuntamente Con la policía No, no Con la policía No Con todo Que es el ministerio De interior y policía La policía nacional Sextur PoliTur El 911 La defensa civil Los bomberos Tenemos una mesa Que está trabajando Arduamente Más En el elemento De prevención Que en el de persecución Así es Que es el más elemental Hermano Hace poco se aprobó La ley de tránsito Hay una Hay una parte De la ley de tránsito Que tiene que ver Con los motores Con el motoconcho Hay que decirlo Que muchas veces La mayoría de los atracos Que se producen en el país Es en motocicletas Hay que estar claros en eso Hemos visto Que la ley La nueva ley De nuestro amigo Diputado Tobias Crespo Que fue aprobada Y promulgada Por el presidente Con acción inmediata Dice Que un motor No puede llevar Tres personas Que un motor No puede llevar Niños Menos de ocho años Tiene que llevar Casco Va a trabajar La alcaldía La policía de tránsito Apoyándose En esta nueva ley Tiene que ver Con el tránsito Con los motores Con la organización La alcaldía No tiene otro camino Que cumplir con esa ley Todos los elementos Contenidos en esa ley De Intran Que felicito Al diputado Pero no se está haciendo Nada con la ley Bueno es que la ley Entra en vigencia Pero ciertamente En su práctica Lleva un tiempo De aplicación De información Porque hay gente Que oye Intran La ley Pero realmente No tienen el conocimiento De lo que establece El cuerpo de la ley Así es Un motorista No está bien Yo sé lo que dice No hay cosas ahí Por ejemplo Ya las guaguas Que salen de un pueblo Ya no pueden Tener una parada No no Ya el ayuntamiento Entra en eso La decisión de las guaguas El cambio de ruta Que un día Juan Juvier dice Yo voy a entrar por aquí Después la cambio Y el otro día Y entra por aquí No es que no Menciona a Juan Juvier Naturalmente Porque es un líder De transporte No es por nada malo Pero ciertamente Que ahora En 73 artículos De esa ley Implica Ayuntamientos Entran Para dirigir el transporte Y Bocachica Que es una zona Que se mueve mucha gente En motores y vehículos Bastante Bocachica es una zona Muy rural Porque Bocachica Tiene una situación Geográfica No está dentro del mundo Nosotros estamos conectados Con el este Por la carretera Que vamos a cobrir Con la capital A 15 minutos Y con Samaná Por la carretera Donde más fácil se llega Estamos en la parte Sureste del país Y ciertamente Con tres estructuras Aeroportuales El aeropuerto El megapuerto El puerto de Andrés Obviamente es un sitio Muy convulso Donde entra y sale Mucha gente Pero además 24 academias De béisbol De grandes ligas En la única parte Del mundo Que existen Es ahí Entonces es una entrada Constante de personas Familiares Entrenadores O sea que hay que organizar El tránsito obligado Entonces ahí El tránsito Es un papel importante Yo acabo de nombrar A un joven Que se llama Manuel Irujo Un técnico En transporte y vialidad Que ciertamente Él se va a encargar De todo esto Y confío en él Porque el tipo sabe De esto Viene de Estados Unidos Y tiene unos manejos Que puede ayudarme En esto Porque para Darle seguimiento A esa electrónica A un conocedor De la norma Así es Hermano Se acerca A Semana Santa Y hay que decirlo Por ejemplo La playa de Boca Chica Es de las más Concurridas En esa época Mucha gente Desde el Jueves Santo Se instalan En Boca Chica En la playa Y son miles De personas Que van allá Ya la alcaldía Conjuntamente Con Sestur Con todas las autoridades Se está trabajando Ya para el operativo De Semana Santa La seguridad Todo lo que tiene que ver Con el engranaje Para que la gente Pueda esparcirse Y pasar esos días Ya de asueto Tranquilo y feliz En la playa Te agradezco El término De una de las más Concurridas Porque el término real Es la más Concurridas Bueno pero Ciertamente Mira Boca Chica Cuando se menciona Semana Santa Hay que mencionar De los Jueves Santo Son terribles Entonces nosotros Estamos esperando Una gran cantidad De personas En Boca Chica Queremos preparar Todo lo que es el escenario Evitar todos los elementos Violentos O sea Una seguridad Que le estamos pidiendo A la policía nacional Un fuerte contingente Para que nos ayude La policía municipal La MET Y Sestur La Marina de Guerra Todos vamos a combinar Una acción conjunta Para que la gente Vaya a esparcirse Disfrutar Que cuando llegue La hora de salir De la playa A las 6 de la tarde Que nadie se quede Para evitar Ahogamiento Y muerte Por intoxicación alcohólica Que nosotros vamos a tratar De evitar todo eso Y que la gente Pase su Semana Santa Lo más tranquilo Posible Dentro de lo que son Las fiestas de Semana Santa Que hay una parte cristiana Que se lleva a cabo Pero ya es Un día especial Donde la gente va a la iglesia Los demás días Nosotros vamos a hacer Todo el esfuerzo del mundo Porque Boca Chica Salga lo mejor posible Se va a controlar La bebida Alcohólica La bebida Realmente es difícil Controlarla Pero ciertamente El asunto de los envases Los envases El asunto del control Con las casas licorelas También Para que no den tanto Y ciertamente Y los envases Estar pendiente De la gente Que se pasa el alcohol Para sacarlo del área Y evitar que hagan Algún tipo de problema Porque normalmente eso ocurre Ahora Nosotros vamos a estar Pendiente Permanentemente A este asunto Del asunto del consumo Evitar que a los niños Le llegue el alcohol Porque también ha causado Algunos problemas Alguna vez Ese tipo de cosas Es un trabajo difícil Pero que nosotros Estamos comprometidos Y nos estamos preparando Para que ese tipo de cosas Ocurran Pero en la más mínima Proporción Que pueda ser Hermano Una pregunta Antes de una pausa comercial Miles de personas ¿Habrá suficientes salvavidas? Bueno La verdad es que nosotros No tenemos la cantidad De salvavidas Para que estén Tan pendientes De la cantidad De gente Si Vengo yo a decir aquí Si Lo tenemos suficiente Por quedar bien No le voy a mentir A una gente En el programa Como el tuyo Ciertamente A nosotros nos falta Material Por lo menos En Semana Santa Para cubrir Las necesidades Que se presentan En una Semana Santa Donde van a Boca Chica Entre 30 y 40 mil personas De jueves Hasta el domingo Ahora bien Lo poco que tenemos En combinación Con las instituciones Que nos acompañan Porque ahí está La defensa civil También Y una serie de gente Obviamente Que nos pueden ayudar A evitar una mayor cantidad De problemas Pero ciertamente Que para ese día Ningún lugar Como nosotros Copacabana En Miami Es difícil Que tu tengas La capacidad Que indica La cantidad De salvavidas Que debe haber Por cada mil personas Son muchos Pero con lo que nosotros Tenemos Porque eso si Tiene mucha experiencia Podemos Más o menos Manejar el trabajo Que bueno Hermano Con tu permiso Vamos a una pausa comercial Y volvemos en breve Con el amigo y hermano El mejor síndico Que ha tenido Boca chica Lo digo yo Radamés Castro Volvemos en breve ¡Gracias! Seguimos conversando Con el amigo y hermano El síndico de Boca chica Radamés Castro Hermano Hay un tema Que no puedo Dejar de tocar contigo Que es el tema El problema Que se está causando Con el veterinario De duquesa Que tiene que ver Con los ayuntamientos Del Gran Santo Domingo Esta empresa La Jun Que es la que administra El vertedero Ha decidido Subir de manera Exorbitante Los precios De la tonelada De basura Donde todos los ayuntamientos Han pegado El grito al cielo Tú estás En la mancomunidad Del Gran Santo Domingo Eres vocero ¿No? O sea Que conoce esta parte Hay que decir Los camiones Usted ve una fila De 150 camiones Durando horas y horas Porque La empresa No está cumpliendo Con todos Los acuerdos Que se hicieron Para ellos Administrar ahí Y Es lento el proceso De la Botada de basura Allá Ahora ¿Qué tú piensas De todo esto? Tú que perteneces A la parte De la mancomunidad De este problema Que está pasando Con la Jun Ahora mismo ¿Se va a resolver? ¿No se va a resolver? ¿Qué va a pasar con eso? Mira Tú sabes que Fedomo La Federación de Ayuntamientos Municipales Yo soy vicepresidente Y Fedomo Ha asumido también El asunto Este de la Jun Mira La conclusión Que nosotros Hemos llegado Es Que la Jun No le interesa Hacer una negociación Buena o mala Con los ayuntamientos Lo que le interesa Es demandar El gobierno A nivel internacional ¿Eso a qué le interesa a ellos? Esa es Esa es la filosofía De ellos Porque le hemos puesto Las cosas fáciles Y no han querido Lo que quieren es el conflicto Para demandar En un juicio arbitral En Estados Unidos Un laudo que le conviene a ellos Porque ellos hicieron Un negocio que les fracasó Y entonces Quieren lograr Esos recursos En base a una demanda Que le dan al gobierno Por 100 o 150 millones de pesos Para salir ganando En el asunto Porque a ellos Ni siquiera le interesa mucho El vertedero de duquesa Como tal Porque le hemos puesto Todo cómodo ¿Por qué? Plantear a una gente Un aumento De un día para otro Un contrato De que del 3000% Por Dios O el 400% Es una locura Claro Eso es para que te digan que no Entonces tú actuar en consecuencia Ahora El ministerio Medioambiental Por eso tiene Escúzame Por eso tiene un trasfondo político Puede ser Puede ser Puede ser que quieran crearle Una situación Extraordinaria al gobierno Fuera Eso terrible Fuera de aquí Hay un problema Hay un problema ahí Hermano Y es que Cuando tú ves esos camiones Que están ahí parados Tú dirás Bueno Esos camiones Están perdiendo una cuanta hora No Esos camiones están supuestos A descargar E ir a otro sitio A recoger la basura Cuando se quedan ahí Se acumula la basura Y un camión de basura Que tú debes recoger por un día Tú tienes que durar Tres o cuatro Para recuperar Eso Entonces La ciudad Se puede Virtualmente Podrir Claro que sí Podrir Cuando tengamos Dos o tres días Sin recoger la basura Es más Ellos redujeron el horario En cuarenta horas Que es prácticamente La mitad de la semana ¿Tú sabes qué significa eso? No, pero es terrible Un desastre Y nadie dice nada Yo vi Una epidemia Porque hay gente que se está enfermando Lo que pasa es que no lo sabe Claro que sí Esas son enfermedades Que te llegan Que te acuerdas después Y un solo tractor Está moviendo toda la basura Que entra O sea Ninguna empresa puede hacerle eso A un país Esa es la capital de la república Pero una pregunta hermano Estoy de acuerdo contigo Con ese planteamiento Ahora Vimos que el Ministro del Medio Ambiente Domínguez Brito Fue a una reunión A mediar Debió haber sido El Ministro del Medio Ambiente Más radical con ello Porque Este es un problema De medio ambiente De contaminación Tú sabes Fue flojo El Ministro del Medio Ambiente Lo que pasa es que Tú sabes que Domínguez Brito Tiene una personalidad Medio curial Pero fue flojo Bueno Él metió a los militares Pero fue cuando vio Que ya no era posible No debió esperar eso Es más Yo creo que finalmente El Estado Dominicano Debe asumir Totalmente Las acciones De Duquesa Y buscarle una salida Negociada A los dueños de la empresa Ya sea una permuta Ya sea un pago Consensuado O ya sea un acuerdo De pago Entre ellos Pero eso no puede Permitirse Mira Lo que le puede pasar Al Distrito Nacional Y a las zonas aledañas Es mucho más terrible De lo que mucha gente Han previsto Creen que una epidemia Puede haber No señor La ciudad puede tener Una contaminación Que le dure años Así es Si esto perdura Es un desastre Lo que hay Es más Hay un químico Que se llama lixiviado Que se produce Con la basura Sí lixiviado Que ya está saliendo Y está yendo Ciertamente A canales de ríos Que nosotros Consumimos su agua Eso es sumamente Peligroso señores Y entonces Yo sé que el presidente De la república Tiene un concepto claro De lo que está pasando ahí Y está esperando el momento Te lo digo con toda oportunidad ¿Y por qué espera tanto el presidente? Para tomar una decisión Una pregunta Él quiere dejar Que los estamentos Lleguen Hasta donde Es su nivel Porque para eso Le paga un grupo de funcionarios Es verdad Salud pública Debió haber ya hecho también Una acción Medio ambiente también Medio ambiente también ¿Sí? En última instancia Ah pero El ministro fue a mediar No Mira tú sabías Que ayer en la mañana Hubo pistola Tiro Hubo pistola Los líderes que hay ahí adentro Que entienden Como que Están en otro país Y es que el negocio De la basura Es tan bueno Y tan rentable aquí Parece Que sí Pero ciertamente Ahora Lo que tenemos Es un problema con eso Y nosotros Los dominicanos El gobierno Los ayuntamientos Tenemos la obligación De no permitir Que ocurra una desgracia Sanitaria En la república Pero en este caso En este caso hermano El estado Digo El presidente Ese contrato con ellos No se puede rescindir Es que ni siquiera Es con el presidente El contrato Es con el ayuntamiento De Villa Meya De Santo Domingo Norte De Santo Domingo Norte René cuando quiera Lo puede prescindir Ahora ¿Por qué él no lo ha hecho? Pero ¿Por qué él no lo ha hecho? No, él no lo ha hecho Porque cuando eso ocurra Hay una rotura Entonces los otros No va a ver Dónde echar la basura Y entonces es un problema Hay que sacarlo a ellos de ahí Para que cuando se rompa el contrato El gobierno tenga el control Pero puede asumirlo Claro Puede asumirlo El estado Porque si tú lo rompes Estando ellos ahí adentro Pueden cerrar eso Entonces es una desgracia Hay que asumir el control Romper el contrato Y buscar otra salida Pero con el control De la entrada Y la salida De los camiones A ese vertedero De lo contrario señores Nos estaríamos Acercando A una catástrofe epidémica Inconmensurable Pero no le importa a ellos A la Junta le importa Les importa Porque yo creo que Esa es una pieza Que ellos utilizan como presión Para lograr lo que finalmente quieren Que es un juicio internacional Para lograr unos recursos Que perdieron en un mal negocio Y se lo quieren quitar Al gobierno de la costilla Vuelvo y te pregunto ¿No tiene un trasfondo político eso? Es posible Todo lo que tú haces En esa línea Para dañar un país O un gobierno Tiene un trasfondo político Y si no es así Hay que verlo de esa manera Eso es así Y hay gente que está Especulando otras cosas Y yo no quiero ir por ahí Pero ciertamente Que puede haberlo Fíjate Que hay gente Que la Junta Ha sido lo que está Y están callados Sí Hay gente que por una pedra Que tiran El gobierno Pero la Junta Está contaminando la capital Y nosotros vemos gente Que son Diquelos que siempre Están protestando Hay una gente Están callados ¿Y por qué la gente En el libro verde No protestan? No, están callados Los ecologistas Señores Una gente Pero verdad Yo no veo Los ecologistas Peleando por eso Callados Eso no es raro Es raro Gente que si tú siembres Una mata donde no es Te acaban Entonces ahora Quieren podrir la ciudad Con un problema ecológico Dijiste algo importantísimo Esa gente Están callados ¿Dónde están Los ecologistas del país? Los que viven defendiendo La contaminación No aparecen Y que siembran Cuatro matas Por aquí Esas coincidencias Llaman poderosamente A la atención Cuando tú ves Que Juan Marichal Y Manuel Motatán Ahí Y se está hablando De pelota Y que ellos Que no saben de eso Hay problema Hay problema ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos Saben y siempre han hablado ¿Por qué ahora Que se van a hacer Como que no saben Lo que está pasando? Lo que pasa es Que es posible Que si intervienen Intervienen a favor De la Junta Entonces mejor Se quieren quedar En el anonimato Yo creo que Aquí debe haber Una acción Amplia Fuerte Decidida Definitiva Del gobierno central Con el asunto De la Junta Hermano Tú me escuchaste Un tema Interesante ¿Qué tú piensas De que la República Dominicana Perdió en el Clásico Mundial De México? Bueno Hay un factor Para mí Que fue el fundamental ¿Cuál? Los peloteros dominicanos No respondieron En el momento clave Especialmente en el bate Cuatro, cinco, seis veces Bases llenas sin agua Y con un solo agua La batería pesada Entre lo que estaba En el cano y todo Se fueron a pique Y con eso Era lo que nosotros contábamos Cuando tú cuentas Con el machete Para allá Y tú lo pierdes Va para el conoco Y no consigue nada Ciertamente Los bates Que nosotros esperábamos Que iban a funcionar No lo hicieron En el momento preciso Y lo tuvieron En muchas ocasiones Con Puerto Rico Y con Estados Unidos No falló el bateo Definitivamente El dirigente Tony Peña dijo Dijo eso Que los peloteros Se llevaron De querer Batear jorrones Que no jugaron El juego corto El juego pequeño Y por eso Perdimos Ciertamente Ese fue el déficit mayor De la derrota Que sufrimos Ante Estados Unidos Vamos a una pausa comercial Y volvemos en breve Porque estamos un poco perdidos Volvemos en breve Y volvemos en breve Y volvemos en breve Y volvemos en breve Bueno, seguimos conversando Nosotros primero Primero no aceptamos La propuesta No correcta Que han presentado ellos Y segundo Tenemos la disposición De continuar Llevando los desperdicios A duquesa Quieran ellos O no Y si no los reciben ¿Qué van a hacer? Bueno, entonces ¿Romper la cuestión? ¿Entrar o no? No había otra alternativa Porque ¿Qué tú vas a hacer Con esos camiones llenos de basura Y el pueblo también? Algún sitio tiene que tener Y es el sitio idóneo Y que no sea roto Porque la mancomunidad Querido Sino por una decisión Torpe De la Jun Y ciertamente Creo Que ellos O van a obtenperar El llamado De que no hagan eso O El gobierno Lo va a obligar Porque incluso ahora Cuando no quisieron Abrir correctamente Fue medio ambiente Y de verdad Fue con los militares Y entonces ha continuado Lo que pasa es Que al no estar dirigido Correctamente Como debe ser Merma El trabajo En vez de tú recibir 100 camiones En un momento determinado Recibe 70 Entonces tú tienes Un atraso de 30 Que van creyendo Una situación difícil Pero ya han creado Una situación Dice que en la hora De almuerzo Ellos van a cerrar Y eso ¿Cómo es eso? Y los sábados y los domingos Pero crea un caos O sea A partir de las 5 Cerrar eso Cuando hay camiones Que llegan hasta las 10 De la noche Llevando basura Y entonces Entonces yo creo Que también fuera de eso Habrá que buscar Una salida Más inteligente A partir de aquí Y ver que Duquesa Ya no da más Hay que buscar Otra salida La mejor de todas Es la más cara Y es la de producir Energía con la basura Que lo que la gente Va a estar pidiendo Basura para quemarla Y entonces producir Energía No abarate el costo Pero ciertamente Es un proyecto Sumamente caro Se habla De más de 1500 millones Pondrán a producir Energía con basura De todas maneras Si el gobierno Hace una especie De John Benchus Con alguna Empresa internacional Podría hacerse Porque se han hecho En otros países Y entonces Todos los días decimos Mira que Duquesa Va a colapsar Que no va a ser Pero lo sabemos Pero el tiempo va pasando Y viene el colapso El colapso Entonces no podremos hacer nada Hay que buscar Una salida Definitiva En este caso hermano ¿Bucachica no tiene Ese problema con la basura? No ¿Con el vertedero? Gracias a Dios No Bucachica tiene un vertedero Muy especial En una especie Algo que fue Un campo de caña Una vez Que es un sector Que se llama tumba Y tenemos un vertedero Que porque no echamos Tanta basura Es manejable Pero no lo maneja Una empresa Como la Jum No, no Hay una empresa El dueño Es una persona Que nosotros Le pagamos un arrendamiento Pero tenemos el poder Porque somos de allá Y obviamente No tenemos ese problema Pero ciertamente Que el problema De Bucachica En cierto modo Es el mismo problema De todo el mundo Y tenemos que ser solidarios Con la gente De la capital Claro que si Hermano El problema Vimos Quiero ¿Verdad? Hacer la comparación Vimos que el síndico Santo Domingo Oeste Nuestro amigo y hermano El cañero Alfredo Martínez Habló De problemas Que tienen con los cementerios Con el cementerio En la parte De Santo Domingo Oeste Que no Tienen cupo ya ¿Cómo está Bucachica En ese nivel Lo que tiene que ver Con los cementerios Que también es parte De lo que tiene que ver Con la alcaldía Los cementerios Mira Bucachica Tiene un problema similar Porque ya el espacio Que tenemos No nos da Porque hay una desorganización En cuanto al asunto De las tumbas Que están O sea que queremos Un cementerio nuevo Con otra estructura Con vías ¿Estás trabajando en eso ya? Si estamos trabajando Porque justamente al lado Hay un solar Que estamos negociando Para lograr Comprarlo Y hacer un nuevo cementerio Porque es grande Sí, sí Es grande Incluso todavía Nos quedan unas tareas Ahí Pero tú sabes Que la gente Se sigue muriéndose Y ciertamente Allá no se usa mucho Esto de sacar los muertos Para limpiar Y si no que la gente Quiere tener Su asunto ahí Permanentemente Lo que estamos haciendo Es un espacio contiguo Que hay ahí Estamos tratando De hacer un acuerdo Con los dueños Para crear una especie De nuevo cementerio Y mientras hacemos eso Es rehabilitar el que tenemos Lo mantenemos bien limpiecito Y todo esto Pero ciertamente Ya que dentro de un año Ahí ya no va a caber Más personas Que bueno Hermano Vemos en todo lo que hemos conversado Y el tiempo que tenemos Conociéndonos Que tú eres Una persona De mucha proyección O sea De visión Hacia el futuro Entonces una pregunta Quizás Simple Pero con mucha importancia Para todo el que es Del municipio De Boca Chica ¿Cuál es el sueño Que tiene Radamés Castro Para Boca Chica? El gran sueño Mira El sueño Vivo para Boca Chica Es Algo sencillo Si se quiere Yo quiero ver A Boca Chica Del tamaño Que realmente es Yo creo que Lo que ha sido Boca Chica Lo que es ahora Está muy lejos De lo que pudo ser Un lugar Que estratégicamente Ubicado Justo al lado De la capital Al cinco minutos Del principal aeropuerto El puerto principal Del país La universidad tecnológica Más importante Que es el Itala Y una playa hermosísima Y terreno Tiene hasta decir Ya de las Américas Hasta la carretera media Todo eso es planicie Que se puede construir De todo Un municipio Con esa característica Debió ser de otro tamaño Yo apiro Que Boca Chica Mi sueño es Y parte de ello Empiezo a cumplirlo Y verlo en realidad Es Un Boca Chica Desarrollado Un Boca Chica Desarrabalizado Y que explote Sus bienes naturales Que están Aún vírgenes Yo te voy a dar un dato Que mucha gente No lo sabe Y aquí va a ser una primicia En Boca Chica Hay como diez O doce Ojos de agua Que son Una atracción turística Este turismo de riesgo Y de investigación Que le gusta a la gente Y nunca han sido explotados La gente ni siquiera Sabe que existen Aguas blanquísimas Que están debajo de las rocas ¿En qué parte es eso? Eso está entre La Avenida de las Américas Y todo lo que es La carretera media Vayan un día Para que ustedes En esa belleza Entonces señores Esa playa nuestra Sencillamente Ves con una cámara A las cinco de la mañana O a las seis de la tarde Y ves El atardecer Y el amanecer De Boca Chica Algo extraordinario Hay gente que se han hecho rico Haciendo fotos de allí Y ciertamente Son elementos Que no han sido explotados Mi sueño finalmente es Ver a Boca Chica Del tamaño Que ha debido ser Que bueno A mi compañero Yichí que pase Que está hace rato ahí ¿Sabe que Yichí Es un chico light? ¿Sí? Yichí es un tipo Que come sano ¿No? Ligenciado ¿Cómo está usted? ¿Tú sabe que el otro día Me dice que Vamos a llegar allí Yo voy a sentar aquí Tal vez se me pegan Los cuartos a mí aquí Es mucho trabajo Y cuarto también No importa Si hay No, no Es trabajo nada más No, por todo está mal Y me dice Vamos a llegar allí Y me dice Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Vuelta y vuelta Y cuando me llegan Y yo digo Pero yo he estado Por aquí algún tiempo Pero no Yo he estado Por aquí Y dije Y Chichí ¿Pero está bien De Boca Chica aquí? Y no No, 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 no 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 Chichita Igual que yo Que a las 11 de la mañana Yo como con una ensaladita De lechuga Con maíz Tomates Lo que pasa es que Él se come su ensaladita Y ella es su pechuguita Oiga esto Oiga esto Porque el morir con hambre Muere su riente Porque el que muere con hambre Muere con los dientes pelados Así ¿Qué es comer sano para ti? Sano Bolo de guandule Compecado con coco Dos bollos de ni maíz Y un jugo Un galón de jugo de limón Eso es comer sano Con poca azúcar Y pal de aguacar Eso es comer sano Eso es salud Eso es salud Bueno Bueno Eso es salud Sí porque que come así Come Claro Que bueno Yo he comido Masa de cangrejo Con domplines Sí Maravilloso Sí Masa de cangrejo Masa de cangrejo Con domplines El problema es que yo tengo un problema Con los cangrejos Claro Con el carapacho Cuidado Porque hay una cosa Que se parece a la otra Porque es la masa Nada más Que van a poner ahí Pero yo no sé licenciado Lo que es Bueno pues dale para allá Como tú lo sabes Corazón que no ve Corazón que no ve Usted me da a mí un cangrejo Para que me lo come Cuando viene a mí yo estoy alto De aquella cosa ¿Qué comiste ahí? Yo no sé Pero está bueno Yo lo que sé Con el pollo Mi hermano Terminamos Muchísimas gracias Por la invitación El super síndico El super síndico Así que vamos a decir Están invitados Para el carnaval El 29 y el 30 de abril Señor Eso va a ser mortal El carnaval De mar y tierra Yo voy a estar En tarima invitado Por el síndico Tarima dentro del mar Y tarima afuera Yo voy a estar En tarima animando Invitado por el síndico Un carnaval histórico Para comer 29 y 30 Un día adentro del mar Y otra en la avenida No ya se puede A Boca Chica De abril Bueno hermanos Agradecido que vinieran Compartir con nosotros acá Un abrazo Y bendiciones Para el trabajo Que está haciendo La gente de Boca Chica Que siga apoyando A este super síndico Que tiene un proyecto bonito Para todo ese municipio Ustedes siguen Sintonía con Amai 47 No bulto No bulto No bulto No bulto No bulto Vamos a ver Bien Gracias.